Una vida negándote, una vida esperándote, hasta que por fin fuiste nuestra. Ya pasaron 10 años de la gloria eterna, pero esa historia fue tan perfecta que siempre estará fresca. Veníamos de ganar el inicial 2013, pero nos quedamos sin técnico, y llegó él. Estamos hablando de el Patón Bausa, justamente quien finalmente asumió como técnico de San Lorenzo. Ya ha comenzado entonces la era Patón Bausa. Elgardo Bausa, el patón y su mística copera. Sí, le íbamos a trabajar realmente y mucho para poderlo. Somos San Lorenzo y había que sufrir. La fase de grupo se hizo cuesta arriba. Después de perder con Botafogo en Río, le ganamos a Independiente del Valle en casa. Todos festejamos el gol de Angelito Correa. Hubo un grito de Mauro Matos en el 1-1 con Unión Española acá. Y luego con los chilenos, perdimos en Santiago. A pesar del gol de Nico Blandi, no pudimos con Independiente del Valle en Ecuador. Y llegamos jugados al cierre en el Videgain. Pero hubo milagro. Había que golear a Botafogo y fue 3-0. Lo abrió Tito Villalba y coronó Piatti con un doblete. El tercero, el de la clasificación, llegó en el minuto 88. ¿Qué definición aquella de Nacho? Y sigo sosteniendo. Al que le gusta ver el fútbol que se juega ahora, muy vertical y que van todo para adelante, San Lorenzo no es un buen equipo para verlo. Desde ese lugar. El que quiera ver el fútbol en serio, le va a gustar San Lorenzo. Angelito nos dio la victoria 1-0 en la ida de octavos contra Gremio. Y en Porto Alegre nos ayudó Santo Rico. ¡Santo Rico! ¡Arrajó el penal el arquero de San Lorenzo! Una noche de milagros. Derrota 0-1 y los penales. El patón se fue al vestuario dibujando una frase para la memoria. ¿No lo ves? ¿No lo ves? A ese técnico sabio, las manos mágicas de Torri le dieron la razón. ¡Gol! Otro brasileño llegó en cuartos, el poderoso Cruzeiro. Santiago Gentiletti hizo el gol acá para redondear un 1-0 clave. Y en Belo Horizonte, solidez. Y una joya de Nacho Piatri. 1-1 y a Semis. Al Bolívar le hicimos 5 en el Videgain. Fue un festival 5-0. Hubo goles para todos los gustos. Mauro Matos, doblete de Manuel Mas, Pichi Marcier y Julio Puffarini. La revancha en la altura de La Paz solo fue un trámite. El pasaporte a la final lo habíamos sellado en casa. En el Defensores del Chaco fue la primera final contra Nacional de Paraguay. Ganábamos con un lindo gol de Matos, pero nos empataron sobre la hora. Fue 1-1. No había que fallar en casa. Era la oportunidad que habíamos soñado toda la vida. Y estaba ahí. Ahí está Uruguay. Que buena el palo, eh. Se ha salvado San Lorenzo en el comienzo. Con todo Nacional de Paraguay tuvo la chance. El Videgain explotaba. Se movía. Las piernas pesaban. Los nervios nos atrapaban. Qué difícil fue ese primer tiempo. Hasta que llegó el penal. Mano, penal, mano, penal. Penal para San Lorenzo. Tiro libre, penal, señores. Penal que va a ser Ortigosa. Atención. 35 minutos. Y el 20 no tembló. Y después, Pipi, el más campeón, manejó el partido con sabiduría. Lo que significaba esta copa para el club, creo que nunca había jugado una final, nunca la había ganado. Mucha gente, pero mucho tiempo, las vidas, por esta copa y la verdad que hoy se la pudo. Romagnoli, para nosotros aquí arriba fue el mejor. Romagnoli se va en una buena final. San Lorenzo será campeón de la Copa Libertadores. El grande que faltaba en la Argentina. El gran protagonista, sin duda, el técnico, Edgardo Bausa. Y se vino el estallido. La descarga de todos los cuervos y todas las cuervas. Ahí, en el Videgain, en las tribunas, en el césped, y por supuesto, en San Juan y Bohem. En pleno éxtasis, como siempre, apareció la palabra justa del pató. La verdad que el equipo jugó muy nervioso. Algo en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero jugó muy tensionado, muy... Se lo derrotaba los dos días previos, pero había que ganarla, y la ganamos. No es fácil una final, ¿no? No, no es fácil, no es fácil. El clima nacional jugó un buen partido, y nosotros muy nerviosos. Y la gente también, muy nerviosa, porque no se animaban a gritar. Todo el mundo, todo el mundo.